pero no me ha sentado con alguien ahí para sentarme a hablar de salud doctrina pero yo lo entiendo muy bien muy bien que le trable la católica también el informe no es radical no 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 el creado me prohíbe eso si alguien le dice te invito a la congregación usted bien puede ir a cualquier congregación para acompañarles en un servicio de culto si no importa la religión católico si pentecostés bien bienvenido clipboard ha cambiado la línea en este caso de enseñanza no o si no la misma enseñanza pero yo le entiendo todas las religiones cuando salí a méxico a guatemala yo le estaba enseñando diferentes religiosos y un hombre me para un día me dice dios que te diga que bueno sea sección de personas y él lo agrada yo le digo cómo sabe eso voy a predicar católico evangélico y este hombre no me conocía a mormones yo digo es verdad porque este hombre no me conoce la primera vez primero de mi admirado digo yo una profecía y digo dios le agrada eso porque hoy en día hay unas peleas inmundas que no vienen del creador porque no hay suficiente amor en ellos correctamente yo cuando voy a otra parte del mundo yo entro a la iglesia católica voy a comer con los hermanos católicos voy a comer con la iglesia con todos porque al final el creador sólo él conoce quién es quién correctamente el creador me ha enseñado que no hay que hacer la sección él no mira la sección todos los religiosos del mundo son de él así es pero si le dicen usted que por tal motivo usted es mixto que respondería que a palabra mixto mixto bueno que tiene un poquito de aquí un poquito de allá y otro porque no piense que no mi doctrina sólo una la doctrina judía verá y nada más pero eso yo le entiendo a todas las cosas que tal vez yo no lo hago en mi religión pero son de dios a mí me dijeron que usted es mixto entonces a mí me diga sí 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 congregarse aquí en en la congregación nuestra le digo no si de repente no soy cristiano ahorita pero si voy a aceptar la invitación pero va a venir, si, no, también me han invitado a la católica yo también he ido entonces usted es mixto me dice usted es mixto es que la iglesia cristiana hoy en día, yo miro que ellos pelean creen que son los mejores en el mundo ellos creen que todos van a ser salvos y ellos pelean contra las doctrinas, yo he mirado eso por el facebook por toda parte donde he llegado que ellos se levantan contra otra congregación porque creen que ellos están haciendo las cosas buenas y al final, el señor me dijo a mi que así se ha equivocado se ha equivocado de camino no todo religioso, pero la mayoría ellos juzgan vos no vas a mirar a un católico juzgándolos ahí a ellos, cada quien tiene su forma de predicar yo respeto eso correctamente, no eso se respeta pero yo miro a ellos, son los que brincan más contra la religión, dándole allá, dándole allá mira a los musulmanes, cuando estuve en México ¿con qué crees que estuve sentado? con musulmanes, con católicos, con evangélicos y con toda esa gente me sentía a comer y ellos me dijeron wow tanta sabiduría tiene, cómo me entendés a mí me dice a mí y yo le empecé a hablar de la religión de ellos, me invitaron, quería que venía al país de ellos, por Correa del Norte que es de ese país pero le entendía a los musulmanes son gente fuerte de Dios esos son los mismos yo de Ismael esos son los que vinieron un musulman no va a dar de nadie no, 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 no se deja de nadie jamás es que el decreto creo que fue por tu espada vivirás así es, ahí yo le hice la palabra pero cuando lo miras con armas esa arma aquí, si Honduras aquí vos eras musulmanes vos crees que estos presidentes, estos corruptos iban a venir a pararse hacen lo que quieren con armas, eso es lo que iban a hablar ellos así es, como el rey David peleaba como Sansón y ese gente peleaban cuando no entendían las buenas ponían la espada en la mano y yo iba con ellos así es, y Dios lo cortaba también y ellos ganaban la guerra así es el pueblo musulmán vos te metes con el pueblo musulmán vos estás buscando tu muerte estás buscando tu guerra por decreto ellos son así por decreto de lo altísimo y les tengo un gran respeto a ellos no, pues claro amo a los musulmanes en cualquier parte del mundo yo les tengo un respeto cuando yo miro a una mujer musulmana te lo voy a hablar en secreto aquí ah, no estamos en secreto ya cuando yo miro a una mujer musulmana de allá de Arabia de África, a cualquier parte del mundo yo lloro cuando estoy solito pierde el amor no sé que ellos tienen pero tienen algo en ellos grande de Dios me pongo mi lágrima me salen yo me regocijo vieras porque esa gente no se deja a nadie y son la gente más prospera ni al mundo todos esos países como a Arabia, Qatar pueblo musulmanes 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 y con ellos nadie se mete no, no, no nadie se mete no se juega no se juega no se juega si es tienen, son guerreros 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 por decreto divino y el que habla si alahí es muerto también si el que se levanta con Dios el nombre de Dios alah 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 y nadie si yo oro aquí me hongo aquí y alguien viene a burlarse de mí allá lo ejecutan eso respetan a Dios aquí en esta parte del mundo cualquiera te sale insultando cualquiera te falta el respeto y nada pasó pero allá no jamás importante alah importante alah aleluya thank you alah alah significa Dios Jehová Dios Padre Jehová ahí va todo bueno, bueno es que es lo bueno saber hay que saberlo ahí va todo el combo si, si, si los hijos de Ismael de Isaac de Abraham ajá y esa dice la palabra dice la Torah lo dice la Biblia y otros libros que esa bendición seguirá a la descendencia de Abraham ¿quiénes son esos? no sé que es un decreto ajá ¿quiénes son esos? ajá los musulmanes ahí están dice que esa bendición lo seguirá no hay familia más bendecida que la raíz de Abraham no hay si, si ¿estoy en lo cierto o estoy equivocado? no, si, si, si si, son del padre Abraham están benditos benditos por siempre nadie le puede quitar eso pero no se dejan no se dejan a nadie así es un pueblo musulmán donde vos miras ellos ahí si, aunque hay unos también que son un poco corruptos que pasan en la línea también pero donde hay reglas de un pueblo musulmán crean que hay prosperidad correctamente si, si, si que lindo no todos son explosivos no, no, no todos son explosivos porque hay una línea de que se identifique y se dejo ir musulmán pero tranquilo mucho amor mucho amor la Biblia no te pruebe la Torah no te pruebe las guerras hay tiempo que vos tenés que ir a las guerras correctamente el rey David no fue a la guerra hay ejemplo el Sansón no iba a la guerra peleaba contra los felisteos los felisteos son los ladrones y los malos David no pudo hacer templos porque sus manos estaban muy ensangrentadas muy ensangrentadas mucho había matado mucho había cortado correctamente allí así es mucha cabeza mucha cabeza si es el señor le mandaba a las guerras porque él tenía él era el escogido para pelear por el pueblo no había otro dice que era conforme como el corazón de David conforme al corazón del creador dice en su palabra dice que el mismo corazón amén el mismo mismo dice que era conforme al corazón del creador es un gran privilegio pero es el hombre escogido para defender el pueblo el amado el amado incluso bueno creo que el mismo señor Jesucristo viene del linaje de David ahí está de esa línea correctamente de esa familia si es amada muy amada bueno el rey David amado por Dios si amado amado con todos los privilegios si con todas las cosas y a Salomón lo amó también si otro otro hombre que es privilegio otro hombre que fue bien amado por el creador bien amado aunque tuvo muchas cosas y esa descendencia sigue todavía verdad pero son cosas era más allá y solo le digo que es gran respeto gran respeto a esos hombres ahorita todavía eso no ha pasado todavía no ha pasado hay cosas de la antigüedad es el mismo espíritu que David tenía el mismo espíritu que tiene mi hermano aquí tiene este hombre aquí su esposa tu familia es el mismo espíritu yo ayer ayer estuve hablando de una persona que su espíritu nunca va a cambiar es el mismo que sigue correctamente tú es que tienes que entender el hombre que tiene que entender pero nada ha cambiado amén es el mismo que resucitó el mismo que caminaba por David el mismo el mismo que peleaba que andaba por Salomón el mismo que el mismo vive hoy y por siempre por siempre correctamente ay gracias creador que bueno eres que lindo tus palabras son aliento son a mi anhelos eso es tu palabra es que llena al mundo tu palabra es que da vida eterna tu palabra es que golpea tu palabra es que resucita aleluya el que resucitó a Lázaro pues es leche y es miel es dulce no es manantial del río ay es un manantial correctamente dice que cuando él vino a la tierra encontró el mundo vacío y que dice la palabra que dice la palabra si la en la cuando él llegó al no él comenzó a separar las aguas de las aguas porque era una sola laguna y dice que su espíritu corría sobre las aguas correctamente aleluya ese mismo espíritu que es ordenar al empezar a ordenar porque el mundo está desordenado así es empezó a decir produzca la tierra hierba verde árboles que den frutos empezó a ordenar en su gran sabiduría si es y todo dice que todo todo tuvo un nombre le dio ese privilegio al hombre que le pusiera nombre a todo adan adancito como le dice adan 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 es el el principio de israel si si el principio y no se aparta no 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 de adan viene toda la genealogía si de adan porque esa fue la pareja que dios colocó en el huerto si es no es que somos nosotros no es que somos de adan no pero por fe somos de adan si 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 la misma raíz pero hablando del pueblo del pueblo judío del pueblo israelita la vena de ellos es adan si si correctamente es el ver el pueblo es la raíz es la cabeza es la cabeza de nosotros adan adan si si es el hombre que el creador escogió que hizo si adan y es que es gran privilegio correctamente que lindo esta tarde solo le digo a todos los que nos escucharon y alegro con mi brother aquí happy 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 de mirarlo me alegré hermano yo te conocí de kilómetros hoy si me alegré yo no podía darte la mano una sonrisa y yo digo mira mi hermano un gran hombre un hombre con mucho que el creador te ha dado hermano verá y gracias hermano gracias 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 malo pero gracias a ti tiempo hoy desde mamones también desde no no es de mamones de rambután de lichas con esas te conocí yo cuando la vendía si si yo siempre a mí me gusta ahora no me la vendo la como vaya bendito señor ya ya ahora ya ahora ya ahora más bien la compra para consumir qué lindo qué lindo hay rato que tengo amigos que tienen negocios a negocios y en diferentes partes ahí y cuando llego en mi ciclifor como lo que quieras entonces yo me lleno bastante le ayudamos ahí pero somos un amigo que somos muy cerca con ellos la puerta está abierta porque a mí me gusta bastante la fruta yo le digo a la gente que toma fruta porque es la defensa de los cielos los chamahí vamos a comer frutas ahí vamos a comer res cerdos camarones a la tuxi a la angosta ahí vamos a comer puras frutas de todo rico rico sabroso son los alimentos de los cielos volverá el sabor a las frutas sí volverá la fuerza a la tierra para producir todas esas ricuras sí es porque la tierra ha dejado de producir ha dejado de dar su fuerza por decreto por decreto de nuestro pecado sí sí hermanos el señor dijo por vuestro pecado la tierra no seguirá dando su fruto su fuerza y es muy verdad hermano es verdad hay parte que ha llegado a mirar la tierra desierta sí y yo digo con quien hablas yo me quedo en secreto ahí verdad desierto no hay fruto no hay agua no hay nada algo me dice mira la misma el mismo pecado el mismo pecado así es pero vivimos en una tierra bendita nosotros donde tenemos todavía ese fluir de esa leche y esa miel yo no he mirado el lugar aquí en Honduras yo no he ido a otra parte tan bendecido como Colón como Colón a Blancho ya fui pero Colón le está dando todo eso qué lindo lugares Colón es otro nivel otro nivel ni otro nivel voy a llegar aquí de Dios donde llegas miras árboles la gente cuida el gobierno de aquí los que corren ¿cómo le llaman esto? la cabecilla de aquí del pueblo medioambiente la alcaldía sí corren arreglan el pueblo los árboles lo cuidan hay frutas aquellos allá la gente son alimentados hay decreto no se puede cortar un árbol si no 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 es que la gente cuida sus cuida sus raíces y me siento alegre cuando yo miro un pueblo así cuando un pueblo cuida su pueblo me encanta y el pueblo está creciendo una tierra bendita todo lo que tú siembras aquí crece yo digo wow una tierra que fluye ¿qué? leche y miel bueno así con esa sonrisa conocimos a Clifford por lo dios siempre él ha sonreído pero en esa primera entrevista con Clifford hace muchos años mucho pleniger Clifford me dijo no ya ya estuvo porque te dio un ataque de risa te recuerdas Clifford te dio un ataque de risa y ya no podiste seguir la entrevista sí sí vaya yo creo que hay mucha risa y fíjese que fue algo muy lindo hermano ajá por esa gran entrevista yo no me la esperaba verá verá pero dice que los cielos que viene todo si los abrieron los cielos sí muy alegre mire la entrevista la pasada verá gracias al creador porque todos los días él nos da conocimiento para que hablemos palabras nuevas correctamente dice que porque todas las mañanas son que son una bendición son nuevas son nuevas son nuevas y él resplandece como resplandeció Salomón con pura sabiduría correctamente sí correcto aleluya gracias y si no la tienes pídele a mí así es dice que dobla tu rodilla así es pídele a mí dice que él estará allí el creador responde en cualquier cosa que tú le pidas al creador falta de sabiduría de entendimiento todo lo que le pides él te lo da correctamente correcto no tienes que hacer que fuiste a la mejor escuela del mundo que fuiste allá a Estados Unidos a Rusia correctamente si es no tenemos que ser ignorantes tenemos que ser vivos pero verás si vos tenés chance de estudiar tu padre te lo ha dado pero aquí hay que vivir con sabiduría vivimos un hombre un país un mundo bien avanzado en la tecnología en aquello y hay que aceptar todas estas cosas que no son los viejos tiempos aunque vamos a regresar otra vez a los viejos tiempos de repente vamos a estar en burro otra vez y camellos ajá sí porque el señor se encarga de restaurar dice no digas este hoy es mejor que ayer porque lo que fue ayer ya es así es lo que ella fue ajá entonces Dios se encarga de restaurar los tiempos dice sí 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 se va a restaurar los tiempos y yo he sentido en mi corazón que el mundo va a seguir va a seguir verá y el creador sabe lo que hace pero fíjese verá siempre atento a todo verá lo de él primero pero ojalá yo siento que vamos a regresar a los viejos tiempos ya día ya no va a mandar en bicicleta sino aquí el burrito aquí el mulo aquí el camel ok cuando miré a todo el mundo con sus 20-40 camellos aquí en Colombia y todas partes regresar a las mismas raíces otra vez dice que todo regresará a su puesto otra vez sí 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 y al señor no le cuesta nada cambiar las cosas el señor puede desconectar a sus acertes y ya no hay más televisión no más radio no más teléfono y pa todo el mundo caminando los carros ya no se pueden mover y todo eso todo eso hay que tener cuidado el señor le da vuelta a esta tierra así como nosotros le damos vuelta a una palangada con agua el señor le puede dar vuelta a esta tierra y ya quedó otra vez otra tierra si es en segundos si en segundos así si ya lo quiere así ya desapareció todo lo que para nuestra tecnología vuelve otra generación otra vez a explorar el mundo si es otra vez si otra vez a explorar el mundo a explorar la naturaleza a otra vez los conocimientos y otra generación como la nueva para acá y que por eso Dios va a hacer dice tierras nuevas cielos nuevos y tierras nuevas si vos no miras que es de la descendencia de Noé para acá porque crees que el señor arrasó una parte del mundo un cambio así es arrasó una parte del mundo hasta una parte de los ángeles se vinieron de arcángeles son los mismos arcángeles si no me equivoco que defraudaron eran 250 ángeles arcángeles eran ángeles que defraudaron y el querido le enseñó misterios y ante el diluvio ellos se bajaron y se metieron con la mujer le gustaron las hijas de los hombres dice así es y nacieron los gigantes así es con el hijo de Cam que era el segundo hijo de Noé correctamente y se mezclaron con ellos y los arcángeles esos se mezclaron y tuvieron tuvieron relaciones y de ahí vino la tabla y dice que es un misterio de ahí empezó la brujería que le dicen hoy en día un montón de cosas sí, sí, misterio porque había uno combinado ahí yo sí había un espíritu inmundo sí porque contaminaron el creado con el mundo de ahí empezó el mal pues la maldad la brujería y otra pesta está viendo está viendo cómo han habido descontroles aún en el cielo mismo sí, sí, sí y hay veces que uno de padre cree tener la familia perfecta o la quiere tener y no, no puede no, no, no no puede porque esto es así sí, 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 sí pero el bien siempre no ha sido el resto de nuestra vida correctamente el bien siempre tiene que que vencer al mal sí, sí, sí nosotros ahí que somos más que vencedores es que nosotros tenemos el espíritu el creador y todo lo que tenemos como tú y Manorini y yo y todo lo que nos está mirando todo lo que tienen al creador tiene un espíritu y son intocables así es el creador me dijo amén, amén ellos te están blindados blindados pero con no sé ni cómo explicártelo un blinde un blinde un blinde de creador un blinde como le podemos decir como tenemos un blindado anti antidemonios así es anti huestes espirituales anti bueno antimalignos sí porque se mueven en los en los en los como se llama la celeste aunque la gente tiene miedo tocar estos temas la hueste celestial si hay si se mueven allá se mueve satán con sus demonios y cosas así no sé es que es un ejército grande es que tiene un ejército un tercera parte de los cielos dice que vino con él oiga me recuerda que si es que era la mano derecha sí el todopoderoso cantaba las canciones allá le cantaban los himnos el hombre fuerte sí el cantado los himnos tuvo ese privilegio satán oiga bien si eso es un hombre no si es que el nombre el nombre de él era luzbel lucifer sí luzbel el lucero de la mañana luzbel lucero de la mañana que el nombre tan bello qué privilegio nosotros es que le hemos puesto ya ahora satanás diablo demonio es que los nombres peos son de él todo lo que es todo lo que es pero no el nombre de él el nombre de él es luzbel si él es el verdadero nombre de él pero creo que el mismo después ante ante esa revelación o él se reveló entonces le vino el nombre de satanás sí un nombre que le va directo a la mera cabeza no sé qué quiere decir satanás pero ese es el nombre que tiene ahora porque él estuvo en los cielos él cantaba los himnos no sabe qué quiere decir satanás satán satanás eso satanás significa el diablo pero suena feo suena feo sí pero tiene un significado la secta todos esos nombres tienen un significado tiene ese nombre él tiene un gran significado correctamente él se llamó luzbel lucero de la mañana porque él levantaba pero ahora se llama satanás el que no tiene perdón correctamente pero siempre se presenta entonces al señor sí siempre va de dónde viene le dice de rodear la tierra y andar por ella y no ha visto a mi hijo a mi siervo hop le dice sí le dice pero como lo voy a tocar si tú lo tienes así como de usted está blindado está blindado estaba blindado ay le quitó el blindaje somos las descendientes de hop le quitó el blindaje tócalo le dice pero no le dio permiso para tocarle tocar su familia le tocó hasta los huesos sí 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 por así y hop siempre daba siempre medio de la enfermedad y se murieron si la esposa la mujer más linda y el mundo dice después después voy a comenzar y dije que el más linda todavía y dice que el señor le multiplicó todo le dio una mejor familia le quitó todos los bienes lo multiplicó más ganados más aquello porque él era ese ganadero como lo que tiene aquí aquí en colombia otra parte ganaderos mundial un hombre que el creador lo multiplicó todo de vez en cuando porque el creador de repente lo escogió por eso para que hoy en día él nos sirviera de ejemplo así es que en el mundo mientras que estemos aquí vamos a sufrir tal vez enfermedades aquello aquello pero tú sabes que manda con otros los ángeles de los cielos siempre nos acompañaron que dice el ángel le lleva acampa acampa a tu lado yo he ido a lugares pero oscuros y Clifford cómo te va a ir allá Dios me dijo vaya que el ángel está mandando una línea de ángeles contigo el ángel le lleva a todo aquel que le teme al creador el ángel le lleva a lo cuidara por el resto de su vida aleluya qué lindo es el creador él es lindo él es lindo él es lindo él es lindo